¡Eh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Escándalo mundial en el fútbol. Florentino Pérez sobornó a los árbitros. Vamos a por ello. Pues bien, bombazo de Villarejo sobre Real Madrid. El excomisario Villarejo asegura en un medio catalán que Florentino Pérez sobornó a árbitros. Y añade que no pasó nada porque el presidente de Real Madrid es intocable. Nuevo bombazo del excomisario José Manuel Villarejo en un medio catalán. Si este lunes aseguró que toda la documentación para acusar a Sandro Rosé se le había facilitado el entorno de San Laporta, este martes ha ampliado el círculo de sus acusaciones y ha tirado con bala directamente contra Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez. El excomisario ha asegurado que Florentino Pérez ya sobornó a los árbitros. Pero ha añadido, para justificar que no saliera nada a la luz en estos años, que el dirigente blanco es intocable. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Ha asegurado antes de remachar, es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez. Habrá que ver qué reacción provocan estas palabras en el seno de un Real Madrid que aguarda en Nápoles su partido de Champions ante el cuadro partenopeo. Y esto no es todo. Javier Tebas, presidente de la Liga, acaba de confirmar más o menos lo que ha dicho esta mañana Villarejo. Tebas, palabras textuales de Tebas, afirmando que Florentino Pérez es intocable. Pero es que lo más curioso de todo esto, a estas horas que estoy grabando el vídeo, que son las 12 y cuarto hora nacional, ninguna prensa madrileña o madridista habla de este tema. Siguen con Negreira. Siguen con el Barça Studios. Y siguen manipulando y publicando informaciones falsas. Dicen que Rosé está enfadado con La Porta. Totalmente mentira. Sando Rosé acaba de decir en una entrevista esta mañana que no se cree las palabras de Villarejo. Que no cree que La Porta haya facilitado información para acusarle o para meterle preso. Y la prensa madridista sigue sacando bulos y no quiere hablar de este escándalo. No quiere hablar de este escándalo mundial. Esta noticia que acaba de salir esta mañana, este bombazo mundial va a dar la vuelta al mundo. Esto sí que es grave, de verdad. Si finalmente se prueba de que Florentino ha sobornado a los árbitros, como dice Villarejo, esto yo creo que va a ser algo inédito. Esto va a ser algo tan grave que nunca ha pasado en la historia no solamente del fútbol, sino del deporte. O sea, aquí puede entrar y va a entrar seguramente la UEFA, la FIFA, aquí van a entrar todos. Es que estamos hablando de algo muy grave. Lo que ha dicho este señor Villarejo. Y ojo que dicen que tiene pruebas, ¿eh? Ojo que dicen que puede sacar pruebas para demostrar que Florentino ha sobornado años a árbitros. Bueno, los de la prensa madridista que no saque esto es normal, pero te hace gracia también. Te hace gracia el nivel periodístico de la prensa de la caverna. Meses y meses y meses y meses con Negreira, ¿eh? Intentando machacar al Barcelona, intentando ensuciar al escudo, intentando hacer daño al club y a la historia del club. Y ahora sale esto. Florentino soborna a los árbitros. Cosa que muchos, muchos culés lo pensaban. Y no culés también. Salvo los madridistas forofos que tienen la venda tapando los ojos. O sea, basta por ver los partidos que ha jugado el Madrid en los últimos 10 años sin ir atrás. Si no estamos hablando de la época de blanco y negro, vete a saber lo que pasó ahí. O de los 80 o 90, el gol de Mejatovic contra la Juventus, ese fuera de juego por 5 metros. No hace falta hablar de eso. Vamos a hablar de la historia reciente. ¿Qué pasó en las ligas y las champions de los años anteriores? 5 o 6 años. Y te entran muchas dudas de que esta información pues cuadra. De lo que acaba de decir Villarejo pues cuadra perfectamente. Repasando el historial del Madrid en esos partidos que jugó en los años anteriores. Basta con ver la eliminatoria del Bayern famosa eliminatoria del Bayern fueras de juego escandalosos eso no hace falta no hace falta que exista el VAR no hace falta una persona que nunca ha jugado al fútbol y no entiende de fútbol puede ver perfectamente que Cristiano estaba adelantado 4 metros. en otra eliminatoria contra el Bayern lo mismo una mano de Marcelo que estaba jugando el balonmano el voleibol estaba jugando Marcelo ni el árbitro ni el linier ni el segundo árbitro nadie lo vio y todos los espectadores lo hemos visto y Movistar calladito calladito cambiando de tema hablando de otra cosa y todos los cules hostia esto es un robo monumental a mano de Marcelo o el fuera de juego de Cristiano o el otro fuera de juego de Cristiano y en las ligas lo mismo manos escandalosas de Benzema dentro del área que no se pitan penaltis imaginarios sobre sobre Vinicius que se han pitado la liga del COVID por ejemplo el mayor robo en la historia del fútbol ahora ahora sí que entendemos por qué ha pasado eso te entran muchas dudas es que te entran muchas dudas al escuchar la palabra de Villarejo de hoy que Florentino ha sobornado a los árbitros años pues te entra mucha duda y dices hostia que puede ser verdad sabiendo el historial del Madrid dices es que cuadra perfectamente es que cuadra perfectamente y tenemos que hablar de esto aunque la caverna no va a hablar de esto y va a desviar toda la atención hablando de Negreira y más bulos nosotros los cules tenemos que hablar de esto tenemos que informar de esto y no lo hacemos para atacar al Madrid como hacen ellos lo hacemos por informar ni más ni menos por informar si así esto llega a probarse donde se va a meter la caverna donde se van a meter los sabuesos de Florentino que han atacado al Barça meses y meses en fin yo tengo la sensación de que esto es solamente la puntita del iceberg y de que va a salir más mierda que el caso Negreira se va a quedar así de chiquitito esta ha sido esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos